Muy buenas, bienvenidos a Graflandia, un placer estar aquí de nuevo con vosotros y espero que estéis todos muy pero que muy bien. Como veis aquí detrás tengo un plotter de Roland modelo BN20 y ¿qué es? Pues es una impresora de impresión más corte, es decir, tiene su cabezal de impresión y también tiene su cabezal de corte. Me la han prestado para hacer una review, para que la pruebe y para que dé mi punto de vista, con lo cual si os parece vamos a ver sus características técnicas, vamos a ver qué tal imprime, vamos a ver un poquito el software y vamos a ver también alguna prueba, vamos a hacer alguna prueba y a ver qué tal sale todo, ¿no? Pues lo dicho, quedadnos aquí conmigo y vamos a verlo, dentro vídeo. Bueno pues aquí la tenemos, aunque la veo muy grande no es tan grande, lo que pasa es que estoy yo detrás y evidentemente parece más grande, pero no, ¿qué va? Os voy a explicar a priori las características técnicas de la máquina para que, porque siempre viene bien, ¿no? Por si decidís comprarla de decir, oye, me entrará, cuánto ocupa, cuánto no ocupa. Bueno, pues vamos a hablar de esa serie de cosas, vamos a hablar de las tintas, vamos a ver de la capacidad que tiene para los rollos y, pues bueno, tipo de conexión y demás. Empezamos, os voy a decir que tiene cuatro cartuchos de tinta, cian, magenta, amarillo y negro y luego tiene un quinto canal que trata de una tinta metálica, color silver o gris. Los cartuchos son de 220 centilitros, tenemos más que suficiente para este tipo de máquina. La resolución máxima a la que imprime es a 1440 puntos por pulgada, lo que quiere decirse es que es una calidad muy, pero que muy buena, pocos plotters tienen esa calidad, tampoco es excesivamente necesario en un plotter grande tener esa calidad, pero esto está destinado más a productos o a impresiones que tengan más calidad, que sean pegatinas, por ejemplo, camisetas, etc. Por eso han conseguido o le han dado tanta resolución a este tipo de máquinas. En la parte de atrás podemos poner bobinas, bien sea de vinilo, de vinilo textil, de vinilo de corte, de lona, es decir, todo lo que podamos imprimir hasta un milímetro de alto, lo podemos poner aquí atrás. Estas bobinas pueden ser de un máximo de 6 kilos de peso y podemos ponerlas con un mínimo de 115 milímetros y un máximo de 515 milímetros, ¿vale? Pero luego el área de impresión real son 480 milímetros. Las dimensiones de la máquina son 995 milímetros por 558 de profundidad y 291 de altura, por lo cual es un espacio muy reducido y con estas medidas podréis ver si queréis adquirirla, si os encaja en un sitio o en otro, en una mesa o allí o allá. Así que esas son las medidas. Como veis, la máquina no tiene nada más. Aquí hay un botón que es de encendido y apagado y una cosa que deciros es que esta máquina siempre tiene que estar encendida, es decir, está en stand-by y de vez en cuando hace un mantenimiento. Lo único es que el cartucho, en este caso, metálico, lo voy a sacar, este cartucho, lo que sí hay que moverlo, ¿vale? Diariamente hay que moverlo según indicaciones de Roland porque la tinta debe ser a lo mejor más espesa y debe estar con estos movimientos más líquida, ¿vale? Vamos a hacer unos vinilos de corte, vamos a hacer unas pegatinas y vamos a hacer una camiseta con solo corte y vamos a hacer una camiseta de impresión más corte. Voy a preparar también la plancha de sefa que tengo ahí para hacer ese planchado de la camiseta y vamos a ver qué tal sale todo. Bueno, veréis que para la colocación de la bobina es muy, muy sencillo. Tenemos dos pizas. Por este lado tenemos esta que es fija y esta que la podemos cambiar. Lo que vamos a hacer es meter, en este caso, una bobina textil negra de corte, siempre la parte que vayamos a imprimir o que vayamos a cortar en esta dirección, ¿vale? Entonces procedemos a meterla por aquí, la ajustamos ahí, cogemos el otro lado, ¿vale? La metemos por aquí, listo. Y ahora aquí tenemos esta palanquita aquí y otra allí, que es simplemente meter y meter. Hace un encaje. Y luego tenemos esta palanquita, que es esta sube y baja. Ahora, esto si tenéis otro plotter, pues no hace falta ni que os explique esto. Y por esta parte, pues ya es meterlo y por esta otra parte, pues cogerlo y tiene que ir por debajo de unas guías. Entonces, en este caso, tendría ya esto así medianamente tenso y cerraría la palanquita. Una vez cerrado, como vais a ver, ahora el cabezal va a leer el tamaño de la bobina y con eso ya podríamos empezar o bien a cortar o bien a imprimir. Bien, pues estoy aquí en Adobe Illustrator, por lo cual vamos a imprimir, mejor dicho, vamos a cortar este archivo que tiene 35 centímetros de ancho. Esta imagen la he sacado yo de aquí, de Shutterstock. Tengo varias. Esta la he sacado, por ejemplo, para tampoco demorar mucho. Ahora haremos esta en vinil impresión más corte. En fin, ¿qué cositas? Pues mirad, para imprimir esto, tenemos que, para que la máquina reconozca el corte, una vez que nos instalan la máquina, pues nos tienen que instalar unos perfiles para Adobe Illustrator o para Corel Draw. ¿Qué es esto? Es que pone Cut Contour. Cut Contour, ¿vale? El color lo podemos dejar en negro. Yo aquí le voy a bajar el punto, lo voy a poner a 0.25. Y esto, pues como base corte, puede ser negro o directamente, si queremos, lo podemos poner sin color. Voy a decir, quiero que corte esto. ¿Vale? Entonces, esto lo vamos a guardar, archivo, guardar como PDF. Lo vamos a meter aquí a imprimir. Esta carpetita que tengo aquí. Lo vamos a llamar vinilo corte Roland BN20. Y le vamos a dar a PDF. Y le vamos a decir que lo queremos, sin más, a alta calidad. Vamos a quitar la optimización y vamos a quitar la conservar capacidades. ¿Esto lo podéis dejar o no? Bien, una vez guardado, abrimos el VersaWare. Perdonad si lo veis todo muy pequeño, pero la resolución de la pantalla es la que me da, ¿vale? Aquí podemos ver el estado de la impresora, ya que la máquina no tiene ningún panel de control. Todo lo gestionamos a través del software. En el que podemos ver cómo están las capacidades de los cartuchos, el metálico, el magenta, ciana, amarillo y negro. Podemos ver el ancho que ha leído de nuestro material. Y bueno, en fin, el nombre del modelo, driver, el firewall y demás. Y aquí nos dice que preparada. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a descargar, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir aquí a muchas cositas, a imprimir. Y vamos a arrastrar tal cual ahí el documento. Esta es la cual hay impresión. Aquí si tenemos que imprimir muchas cosas, pues tendríamos todo aquí puesto. Y aquí pues como veis, nos sale ya la imagen. Aquí tenemos el ancho total del documento, perdón, del material y aquí pues lo que nos ocuparía. Le vamos a dar doble clic a la imagen para entrar en sus propiedades. Como veis, esto que está aquí parpadeando, o estas líneas, eso quiere decir que nos ha detectado el corte. Entonces nos vamos a ir a esta función que pone aquí, controles de corte. Y veis que pone imprimir y cortar, pero en este caso solo vamos a cortar. Con lo cual le vamos a decir solo cortar. Y aquí veis la velocidad, como veis no la puedo ampliar más. Fuerza de cuchilla lo voy a dejar a 50, desplazamiento, bueno estos son datos técnicos que luego dependiendo del material que sea debéis de probar. Pero mira, lo voy a dejar como viene. Entonces, como veis, esto es lo que es. Le voy a dar a aceptar. Y ahora le vamos a dar este botón que pone aquí, imprimir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como hemos dicho antes, esta es la línea donde quiero que me corte el trazo. Voy a hacer esta que es grande, que tiene 30 centímetros aproximadamente de ancho. Y luego aquí tenemos estas otras que tienen 8, como si fuera para ponerla en la zona del pecho corazón. Entonces, pues como os decía, el trazo tiene que ir con este Cut Contour, que lo tenemos aquí también. Que esto, como os he dicho, viene con la rola VersaWare. Entonces, igualmente vamos a pasarnos al VersaWare. Vamos a coger... Lo vamos a arrastrar. Vamos a esperar a que cargue. Aquí lo tenemos. Doble clic. ¿Y esto cómo lo vamos a imprimir? Pues aquí tenemos diferentes opciones. Esta es la estándar es la máxima, ¿vale? Que aquí, como veis, es a 1.440 x 1.080 y viene a tardar 12 minutos esto, ¿vale? Aquí no tocamos nada y aquí igualmente imprimir y cortar. No voy a tocar ninguna de estas características. Así que, en modo de impresión CMYK, todo listo, rollo personalizado, etc. Bien, pues le damos a aceptar y le damos a este botón de imprimir. Ahora aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer unas pegatinas, pero con algo añadido. Como podéis ver, en este caso, esta que veis aquí que pone walk, walk, con grat y morning, ¿vale? La vamos a hacer con la tinta plata, es decir, tinta plata o efecto espejo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues seleccionando esa capa. Aquí, igual que al antes le hemos indicado cut contour, pues aquí en este caso le tenemos que dar a RDG Metallic Silver. Le damos, entonces ya se pone con ese color y al igual para que nos corte, todos, como veis, tienen el trazo magenta del cut contour. Y igualmente lo guardamos en PDF y lo pasamos al VersaWare. Arrastramos pegatinas plata. Y aquí ahora, como veis, va a ser súper fácil lo que le vamos a decir. Doble clic. Nos vamos a ir a este menú. Le vamos a imprimir también en alta calidad. Solo que en modo le vamos a decir que nos imprima CMK MT. CMK MT. Lo que quiere decirse es que nos va a ampliar el tiempo y esas capas que le hemos dicho que aparezcan de metálico, pues así saldrán. Por todo lo demás, impresión y cortar. Por lo cual, todo listo. Vamos a aceptar y vamos a darle a imprimir. ¡Suscríbete al canal! Bien, pues aquí tenemos las tres muestras. Por un lado tenemos las pegatinas que hemos hecho, el vinilo de corte negro, que esto puede ser de diferentes colores, como puede ser blanco, rojo, colores dorados, vinilo de corte de relieve de textil, es decir, infinidad de cosas, que esto, habrá un vídeo solo y exclusivamente de este tipo de materiales. Y por otro lado, por la impresión para ponerlo en unas camisetas. Todo lo impreso en alta resolución. Y qué pasada, o sea, qué pasada el tema del metálico. No sé si lo podéis apreciar bien, no obstante de dar unas fotos y las pondré. Pero es como un efecto, como si fuera espejo, ¿vale? Yo creía que no iba a salir así y la verdad que me ha parecido una pasada. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a pelar esto, para que veáis cómo sale. Esto lo he puesto con la presión estándar que viene, es decir, no he hecho ningún ajuste raro, no he hecho ninguna otra prueba antes. Por lo que veis, es lo que es. De verdad lo digo. Bien, por otro lado, vamos a pelar el de corte. Primeramente lo que voy a hacer es cortarlo. Y ahora le vamos a abrir un poquito aquí. Y con cuidado. Tiramos. Ahora esto, os enseñaré cómo se pone. Porque esto ahora hay que transportarlo. Este por otro lado. Y cuando hablamos de vinilo de corte de color, aquí lo podemos arrancar sin ningún tipo de problema. Porque este, para que se rompa, aparte de que cuesta más, y aquí lo podemos arrancar. Aquí lo podemos tirar sin ningún tipo de problema. Aquí lo podemos tirar sin ningún tipo de problema. Y el vinilo que hemos impreso. Este. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer este primero. Entonces, este mismo liner, que es como adhesivo, luego lo voy a utilizar para pasar este dibujo aquí, para que lo podamos planchar, ¿vale? Así que vamos a ello. ¡Gracias! 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 Bien, pues ya una vez hechas las pruebas, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos esta camiseta que hemos hecho en vinilo textil, ¿vale? Esto, el tacto dependerá de la marca que utilicéis y la verdad que, bueno, para hacer camisetas a color y que siempre sean fieles los colores y demás, esta es una opción muy buena, ¿vale? Ya puede ser chiquitito, con las formas, tiene sus limitaciones, evidentemente, porque no deja de ser como si fuera una pegatina, digamos, pero bueno, así he hecho yo cientos de camisetas. La otra opción es esta que hemos hecho en vinilo de corte, que como os dije antes puede ser de cualquier tipo de color, de forma, dorado, platas, etc. Y lo que me ha impresionado muchísimo es el tema este, el tema del plata, de los adhesivos, pues me ha parecido una pasada. Entonces, os voy a dar mi punto de vista de esta Versa Studio R20. ¿Lo que me ha gustado? Me ha gustado lo compacta que es, es decir, es pequeñita, la podemos poner en cualquier sitio. Me ha gustado mucho el tema de la tinta silver para el plata, me ha encantado, no la había visto y me ha encantado. Me gusta mucho su precio, es un precio que, bueno, ronda los 6.200 euros, pero en ferias y cosas de esas seguro que lo podéis encontrar más barato. ¿Qué más me ha gustado? La resolución 1440, es máxima resolución, con lo cual la nitidez de las fotografías es impresionante. Os dejaré unas imágenes para que podáis ver que ya te digo, sale perfecto. Lo que no me ha gustado o lo que echaría en falta. Lo primero es, igual, aquí, donde está el botón S, pues otras máquinas tienen como un pequeño display. Eso me hubiera gustado que puedas hacer ciertas configuraciones desde la máquina y no tener que estar desde la utilidad del software. Otra cosa que no me ha gustado es la velocidad. Es decir, no es una máquina de producción, no es una máquina para, como puede ser una VG, VG 640, no es eso. Es decir, esta máquina se toma su tiempo para imprimir, pero ya te digo, porque aparte de que va con máxima calidad, tenemos las limitaciones en los rollos, por lo cual, eso, pues, ¿qué vamos a hacer? Es eso. Y nada más, deciros que me sigáis en Twitter, en Facebook, en YouTube, porque en Twitter y en Facebook subo los vídeos antes. Es decir, si me siguis, yo los subo ahí y luego los publico en YouTube. Así que, nada más, chicos y chicas, muchas gracias por aguantarme otro ratito más aquí con la rola. Van a 20 y... Adiós. Adiós. Adiós.